Pika Pika Wingsy Araña ¡Aquí! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Amigos! ¡El oso moroso se ha quedado colgado en el canalor! ¡Y encima está a punto de comenzar a llover! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con este palo llegamos al oso y lo desenganchamos. ¡Buena idea! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Y arriba! ¡No llegamos! ¿Qué hacemos? 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 Con esta cinta, atamos los dos palos y con un palote llegamos al oso y lo desenganchamos. ¡Buena idea! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un momento de la manualidad! ¡Venga! ¡Buena! ¡Buena idea! Yo creo que ya es tiempo de llamar a nuestra amiga, Wincy, Wincy la Araña, para que se suba por el canalón y nos descuelgue el oso. ¡Buena idea! Wincy, Wincy, Araña, subió su canalón, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y Wincy, Wincy, Araña, otra vez subió. Wincy, Wincy, Araña, subió su canalón, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y Wincy, Wincy, Araña, otra vez subió. Wincy, Wincy, Araña, subió su canalón, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y Wincy, Wincy, Araña, otra vez subió.